Hoy en Mama Millennial te voy a contar por qué a mí no me toman el pelo Porque lo dono Pues sí, llevo tiempo queriendo donar mi pelo Pero es que entre una cosa y otra pues no encontraba ese momento para hacerlo Además tengo que decir que el pequeñín de la casa está muy viciado al pelito de la mami Así que me costaba encontrar ese momento de cambio de look Por cierto, no sé si lo sabes, pero puedes seguirme en mi Instagram Donde te voy contando mi día a día y voy haciendo stories y directos cuando puedo Que seguro, segurísimo, te interesa Pues bien, el otro día nos encontrábamos en la peluquería para cortarle el pelo al papi y al nene Y pensé, este es mi momento Me acerqué al peluquero y le dije Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para enterarte de todo lo que pasa por aquí Es que si no lo haces, si no le das a la campanita Youtube no te avisa de mis nuevos vídeos No, esto no le dije, ¿vale? Lo que sí le dije fue Quiero hacerme un cambio radical Y él como buen peluquero me dijo Veo en tu mirada, en tus ojos Que quieres hacer un buen cambio Me dejas a mí Y yo, loca perdía Le dije, sí Bueno, para lo que iba Lo que sí tenía claro es que quería donar mi pelo Porque sé que hay asociaciones que se dedican a crear pelucas Para personas que realmente lo necesitan Así que investigado por internet, mirando por la red Me encontré a Mechones Solidarios Me puse en contacto con ellos para saber más de su historia Y la verdad es que me encantó Resulta que Mechones Solidarios nace del sueño de Nidia La madre de Estela La mamí de este proyecto Y pues bien, resulta que Nidia tenía una fábrica de pelucas en Argentina Al poco tiempo de llegar aquí a España Nidia se le diagnosticó un cáncer de mama Contra el que luchó durante 7 años Nidia fabricó ella misma su preciosa peluca Que lucía súper orgullosa por los pasillos de la planta de quimio del hospital Pero le daba muchísima pena que las demás mujeres no pudieran estar tan guapas como ella Ya que todas se asombraban de la belleza de su pelo Y se sorprendía de que a Nidia no se le hubiera caído nada A lo que Nidia siempre respondía Pero si yo era más calva de aquí Y se levantaba la peluca para que vieran las demás Las otras enfermas no daban crédito a lo que veían Ellas pensaban que ese pelo era real, era suyo Y todas coincidían en lo costosas e inaccesibles que eran esos tipos de pelucas para ella Nidia no paraba de repetirle a Estela Que había que hacer algo para ayudar a todas esas mujeres Pero Estela en ese momento estaba centrada en la recuperación de su madre Y la verdad es que en ese momento no le hizo mucho caso Unos años más tarde la enfermedad se llevó a Nidia Un día Gabriela, una clienta de Estela Se acercó a la peluquería con el propósito de hacerse un cambio radical Y cortarse su larguísimo pelo Estela le preguntó ¿Qué harás con el pelo? Y Gabriela tras reflexionar un poco le contestó Te lo voy a donar para que hagas algo bonito para alguien que lo necesite Y así fue como Estela recordó el sueño de su madre ¿Pero qué me pasa? ¿Se me ha ocurrido el rímer? Vale, y así fue como Estela recordó el sueño de su madre Y en ese justo momento nació Mechones Solidarios Perdón Así pues, en 2013 Mechones Solidarios se centra principalmente en ayudar a afrontar las consecuencias estéticas del tratamiento de quimio Y establecer relaciones de apoyo y ayuda a los afectados, afectadas No solo de las personas adultas sino también de los niños La verdad es que saber que mi pelo va a devolver una sonrisa a alguna persona o personita me llena de alegría Servir en algo en este mundo Y no sé que estoy muy emocionada Servir en algo en este mundo para mí es fundamental Y entre todos podemos ayudarnos Solo tenemos que pensar en cómo podemos ayudar y hacerlo Y en este momento, pues para mí es donar mi pelo Así puedo ayudar Gracias a un gesto tan sencillo como este En el 2018 hubo 192 personas en tratamiento de quimio Y con alopecia que volvieron a reconocerse en el espejo De los cuales 28 niños y niñas de toda España volvieron a sonreír Ya por eso, la verdad, para mí ya vale la pena Estas pelucas que hacen mechones solidarios no se venden Se entregan de forma totalmente gratuita a todas aquellas personas Que tienen bajos recursos y menores de 14 años Que pierden su pelo como consecuencia de un tratamiento de quimio O que tengan alguna enfermedad que le impida el crecimiento del pelo En el caso de las personas que cuenten con ingresos altos Las pelucas se entregan a un precio muy reducido Pues un 60-80% más económico de su valor de mercado Pero, ¿por qué es bueno donar el pelo? ¿Qué conseguimos haciendo eso? Pues gracias a la donación el coste de la peluca desciende un 80% Ya que el material se consigue de forma gratuita Las prótesis capilares de calidad no tienen un precio accesible a todos Dado que el coste del pelo natural es alto Y se trata pues de un producto confeccionado mano a mano Que requiere pues muchas horas de trabajo Es por esto que mechones solidarios pueden fabricar pelucas totalmente gratuitas Ya que reduciendo tanto el coste Solo hay que cubrir los gastos de producción y ya Y seguro que te estarás preguntando ¿Cómo tengo que hacer para poder donar mi pelo? Pues primero, el mechón donado debe entregarse limpio y seco Aunque puedes cortarlo en seco o bien en mojado Esto no importa Pero antes de enviarlo tiene que estar bien bien seco Pues para evitar problemas de hongos y demás Segundo, súper mega importante La longitud del cabello debe ser como mínimo de 30 cm en adultos Y 20 cm en niños y niñas menores de 14 años Es lo mínimo que se necesita para confeccionar una peluca Independientemente del largo final Luego, es que los mechones deben estar todos a la misma altura Y en la misma dirección Por lo que se recomienda guardarlo en trenzas o bien en coletas Y por último, el cabello puede ser de cualquier tipo Rizado, ondulado o liso Y está tratado químicamente Puede tener tintes, mechas, permanentes, no pasa nada Eso sí, el pelo no puede estar tratado con hena ¿Has visto? Es facilísimo, ¿no? Y una vez que tienes esto bien claro Pues puedes, o bien, acercarte a cualquier peluquería solidaria de tu ciudad Pues hay 1632 pelucas solidarias en activo en toda España Como puedes ver en esta imagen de aquí O sea que, tranquila, que puedes buscar cuál te queda más cerquita de casa Y para hacerlo solo tienes que visitar la web de Mechones Solidarios Donde tienen un buscador para encontrar esa peluquería solidaria al lado tuyo Así pues, si lo haces así, si lo llevas a una peluquería solidaria Ellos mismos se encargan de enviar el pelo y listo Pero también puedes hacerlo como yo Ir a tu peluquería de confianza y decirle Corta en el pelo que lo quiero donar Normalmente ellos ya saben lo que tienen que hacer Pero por si acaso ya sabes que como mínimo 30 centímetros Y en este caso, pues el envío lo tienes que hacer tú A la sede central, a través de correos Tienes toda la información en su web ¿Vale? Asimismo, como cualquier asociación y ONG Necesitan también ayuda económica para cubrir esos gastos Y poder seguir donando las pelucas Es por ello que creo que es muy buena idea Y una buena oportunidad para que entre todas hagamos algo Me encantaría que pudieras aportar tu pelito de arena Y por ello te invito a que pases por el link que te dejo abajo Y dones un pedacito de ti Aunque no sea de pelo Venga, va, te unes a... ¿A mí no me toman el pelo? Yo lo dono Y como siempre te digo Déjame tu comentario para saber que te ha parecido el vídeo Regálame un me gusta si te ha gustado el vídeo Y si no lo has hecho aún Suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí Por aquí y por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!